¿Qué querés? ¿Te olvidaste que somos huéspedes en esta casa? No me vengas con sermones, Ana. ¿Pero te fijaste el aspecto que tenés? Vos estás borracho, ¿no? Tengo el aspecto que cualquier hombre herido podría tener. Y ahora, permiso, necesito dormir. Marcilo, yo no quise herirte. Yo no quiero seguir hablando, ¿no te das cuenta? Nosotros nos conocemos desde chicos. Somos muy buenos amigos, pero de ahí a que yo esté enamorada... Yo nunca te quise como mi amiga, Ana. Lo sabés bien. Así que no me vengas ahora con esta pavada de la amistad. Yo quise que fueras mi esposa. Pero ¿alguna vez lo hablamos en serio, ese tema? ¿Vos viste cómo me lo propusiste delante de todo el mundo en una reunión sin consultarme? Si casi me compras el vestido de novia y por supuesto yo no lo iba a elegir, ¿no? ¿Y digo yo? ¿Las veces que me besaste lo hiciste como mi amiga? ¿Por qué no pareció? Me defraudaste, Ana. Me defraudaste. ¿Vos qué querías? ¿Que yo te mienta? ¿Que te engañe? No. Quería que me amaras. Solamente eso. Sí, te tendré el tanto, Ángel, sí. No te preocupes. Ay, gracias por todo. Esto sí que es una sorpresa. ¿Qué tal? Bien. Quería que tomemos un café juntos. Porque tengo un poquito de tiempo y... Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Pasa algo? Estuve con Ricardo. ¿Y qué pasa con Ricardo? Y lo vi mal. Creo que lo de Laura lo afectó más de lo que nosotros creemos. Sí. Sí, yo tampoco lo veo muy bien. Cada vez viene menos a la empresa. Está disperso. Y cuando le hablo, se pone agresivo. ¿Pero te dijo algo? ¿Te confesó algún problema? Problema. Problema como tiene todo el mundo, ¿no? No, no, no. No sé, yo todos tenemos problemas. Pero no... No te preocupes. En realidad lo que... Quiero decirte es que, bueno, que creo que... Vos y yo lo... Lo podemos ayudar. Bueno, acá traigo dos cafecitos. Gracias. Contame. ¿Cómo pasaste la noche? Bien. Bueno, a decir verdad, no fue una de mis mejores noches. Pero... Marina, discúlpame por todo lo que te hice pasar. Quiero decirte que tenía ganas de venir a verte y... Ricardo, ¿por qué no ves un analista? Podría ayudarte mucho. No vine a hablar de mí, María. No entiendo. ¿Qué vas a olvidarte de todo lo que pasó? Voy a estar bien. Esto no va a ocurrir más. Soy un estúpido. Me lo tengo merecido. No. Si hay alguna forma, yo quisiera ayudarte. Podés hacerlo si querés. Decime, ¿cómo? Estando conmigo. ¿De qué manera podría estar yo mejor? De veras me voy a dormir, porque si no... Marcelo, ¿querés que volvamos a Buenos Aires? Ana, podés pensar lo que quieras de mí, pero yo estúpido no soy. Tenemos compromisos en París. Y los vamos a cumplir. Aunque para decir verdad, me encantaría dejarte en el desierto abandonada, mira. Me odias, ¿no? No. Me odio a mí mismo, por estúpido. Marcelo. Ana, te aconsejo que vayas haciendo el equipaje. Nos vamos esta noche. Ah. Y cuando lleguemos a Buenos Aires, pérdete. Porque no quiero volver a verte nunca más. ¿Te molesto? No. No, pero tenés que hablar, te espero. No, sí, sí. Dale, que te vas a quedar con todo atragantado, así. ¿A qué te referís? A Ana y tus ganas de llamarla a Dubai. Sí. Sí, a vos, sí. Ya, mi maestra. No, no, no puedo estar llamando todos los días. Y menos para hablar de ciertas cosas en las que el teléfono no ayuda demasiado, ¿no? ¿Sabes qué hago yo en esos casos, no? ¿Qué? Compongo. Es un poco lo que hacen todos los músicos, ¿no? Digamos, mis mejores temas son hijos de algún desengaño con... ...seneritas. Qué sé yo, a mí las canciones me funcionan como si fueran cartas. ¿No querés que te escriba una? Nunca compuse por encargo, pero... En su caso, lo puedo intentar. ¿No? ¿Empecé alguna cosita? No, sí, ¿eh? Sí, sí. La letra la vas a tener que hacer vos, ¿eh? No soy el cirano. Me alegra saber que Marcelo Ledesma haya cerrado el negocio. Tenemos que apurarnos. No, no, me marcha todo correctamente. Y te digo más, mira, tengo la persona ideal para conducir la empresa. Olga, la mujer es la que me mandaste vos. Esa es por diosera. Por diosera. Cuando la veas, no la conoces. Mira, además de ser hábil e inteligente, esa mujer todavía tiene rasgo de haber sido una mujer muy interesante. Y vos sabés, Duma, que una de mis debilidades son las pobres y bellas mujeres sufrientes. ¡Vuestra! Te tengo que decir que... ...por la muerte de esa basura, no tenés que preocuparte. Ya cambié la carátula de la causa. De muerte dudosa pasó a ser... ...suicidio. Pobre Petillo, ¿no? Pintaba bien. Sabés que me hiciste una idea, ¿no? Hablás y hablás y hablás, pero esta vez me hiciste una buena idea. ¿Cómo esta vez? ¿Le vas a escribir una canción? No. Una carta. Pero sí música. Quedé tranquilo. Ingrato. Chao. Chao. Estás a miles de kilómetros de aquí y necesito que mi palabra llegue a vos. Para decirte todo lo que siento, lo que pienso. Y para que vos puedas leerlo y releerlo cuantas veces quieras. Como no me es posible mirarte ni acariciarte, mi palabra es la única extensión de mí que tiene la posibilidad de alcanzarte y hacerte sentir mi presencia. Imagino a mi palabra abrazándote para que el más pequeño de tus rincones sepa de mi amor por vos. De mi parte, yo ya estoy lanzado desde el primer día que te vi a un camino que no permita retorno. Y de tu parte, siempre supe que tus sentimientos marchan a la par del mío. Creo que llegó el momento de que alejes a tus fantasmas y vengas conmigo. Te extraño. Te espero, Ana. Te quiero. Mañana a esta hora estaremos en París. Espero no ser una molestia para ti. No, al contrario, me encanta que vengas conmigo. Si me guío por tu cara, mejor deshago las valijas ya a mí. No, no, no es por ti. No seas tonta. Es por Gabriel, ¿no? Sí, es por Gabriel. Lo que pasa es que me di cuenta que le mentí. No fui sincera con él. No le dije la verdad. Lo único que hice es echarle en cara mi propia confusión. Y ahora, a miles de kilómetros de Buenos Aires, me doy cuenta de lo que siento. Y tengo ganas de volver a decírselo. Me alegra que por fin hayas decidido hacerte cargo de tus sentimientos, Ana. Es que todo este tiempo lo único que hago es pensar en él. Lo veo en cada rincón de este lugar. Lo tengo aquí adentro. No sé, lo extraño. Tengo ganas de abrazarlo, de besarlo. Pero no puedo. Más allá de lo que haya pasado con Marina. Es que ese es el problema. Yo estoy en el medio de ellos dos. Estoy en una encrucijada. Yo sé que lo amo a Gabriel. Pero también quiero a Marina. Mirá, Marina, por este parlantito de este receptor, vamos a escuchar por este microfonito que vas a poner bien pegado abajo de la mesa las conversaciones de estos tipos, ¿entendés? ¿Y esto no va a ser ruido? Digo, mientras yo lo coloque. ¿Pero qué ruido va a ser? No sé, un acople, una interferencia, de electrónica, no sé nada yo. Pero quedate tranquila. Además, si llega a estar algo mal, el problema lo vamos a tener nosotros en la recepción. Y si falla nuestro plan para distraerlo, no creo que tengamos otra oportunidad, ¿eh? Y bueno, tratá que no falle. Depende de vos. Depende de vos. Esta es nuestra gran oportunidad. Tenemos que estar preparados. Mirá, viene de Colombia directamente acá. Y se va a alojar en casa de amigos. Para no registrarse en los hoteles. Por una cuestión de seguridad. Nada más. Este embarque va a ser histórico. El jefe quiere que estemos bien preparados. ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Además, estamos pensando en reunirnos en lugares distintos para no llamar la atención. Así que no descartés la posibilidad que nos reunamos aquí, en tu oficina. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Aquí? Sí, ¿aquí? ¿Por qué? Si este es un lugar seguro, discreto. Ahora me vuelvo al juzgado. Manteneme al tanto, ¿eh? Sí, 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 sí. Pasá, pasá, que está abierto. Justo me iba. Ah, bueno, entonces... No, pero da tiempo para un cafecito, ¿querés? Sí, sí, gracias. Yo sé que tenía ganas de ir al cine y, bueno, pensé que podías acompañarme. Ay, justo hoy tengo que hacer un reportaje. Bueno, no importa. Lo dejamos para mañana o cuando vos quieras. Acá está. Contame cómo están tus cosas. Bien, sin más sobresaltos. Las ventas en las empresas no están funcionando bien. Yo creo que a nadie le está yendo bien. No me referí a eso. ¿Vos cómo estás? Una vez leí de algo que dijo alguien, no me acuerdo de quién, que cuando un hombre tiene problemas no tiene que quedarse acostado mirando el techo porque tarde o temprano se le va a venir encima. Eso sí que es verdad, ¿eh? Muy cierto. Por eso decidí venir a verte. Bueno, gracias, me halaga. Muchas gracias. ¿En serio? ¿En serio? Marina. Vos me gustás mucho. En serio, mucho. Sí, porque... Perdóname. Perdóname. No, creo que te estás apresurando un poco. Sí, tenés razón. Bueno, podríamos ganar tiempo entonces. No entiendo. ¿Cómo? Llevándote a donde vayas. Vale. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. No entiendo. ¡Lo entiendo! Gracias por ver el video.